Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo no tengo en esto mérito ninguno porque soy cadenático de filología clásica, de filología latina, pero también he sido por oposición catedrático de lengua y literatura española e hispanoamericana de la Universidad Suiza de St. Gallen, de la que he sido durante años decano, antes de reincorporarme definitivamente a España. Pero he trabajado también en Naciones Unidas como advisor en la delegación española y mi vida han sido los viajes y esa curiosidad. Tobar fue mi gran maestro con quien realmente aprendí, pero lo mío es un reino pequeñito comparado con el imperio que él de conocimiento dominaba. Pero sí me ha interesado esa curiosidad y he traducido de nueve lenguas, que es lo que quizá más me ha divertido hacer. Que yo esté hoy aquí hablando de Alberti, ante albertianos y albertistas, pues es una casualidad, pero también tiene que ver con mi propia biografía. Ustedes son todos muy jóvenes y no han vivido los últimos años del franquismo para fortuna suya, pero en el franquismo, en los libros de texto, en la literatura española, que se daba en cuarto de bachiller, cuando la gente tenía 13 años, había un problema, claro, y era el 27, porque querían llegar siempre solo hasta el 98, que aunque muere Machado en el exilio, bueno, no planteaba muchos problemas, pero el 27 era un jaleo por la muerte de Lorca. Y entonces se decía, bueno, venían así cinco nombres, ¿no? Si hay una cosa que se organizó en torno al homenaje a Góngora, decía el libro más o menos, en 1927 en Sevilla, y unos nombres, y ahí venían, Lorca, Alexandre, Damas Alonso, Vicente Alexandre, Cernuda y Alberti. Pero solamente, solamente venían los nombres en negrita, no había ningún dato, ni de fecha de nacimiento ni de muerte. Y el profesor, claro, que era una persona culta y sensata, tampoco podía extenderse más. Pero me acuerdo que en ese 1964-1965, que debía ser la fecha a la que estoy aludiendo ahora, aquel profesor, Máximo Pedrosa, nos dijo, mire, apunten ustedes ahí. Federico García Lorca, el romancero gitano. Vicente Alexandre, la destrucción o el amor, ¿no? Luis Cernuda, la realidad o el deseo. Y cuando llegó Alberti, dijo, la fea de Alberti, no sé por qué, el único que dijo, nació en el puerto de Santa María y Premio Nacional de Poesía en 1925, Mariano de Tierra. Tomé aquellas notas porque en el libro, había que escribirlo en el libro. Cuando yo volvía caminando hacia mi casa, qué curioso que Alberti ha nacido en el puerto de Santa María, se llama Alberti como Doña María, mi vecina del cuarto piso, casada con el notario Don Ignacio do Cabo. Qué curiosidad, porque Alberti no es un apellido como García Gómez. Pasó el tiempo y un día me encuentro yo con Doña María Alberti a la entrada del ascensor. Los ascensores entonces eran, como todo, muy antiguos y tenían un montante y dos puertas de seguridad. Entonces abrí, dejé pasar, ella vivía en el cuarto y mis padres en el sexto. Era una familia muy reaccionaria y muy católica. Y yo le aprieto el cuarto y cuando pasamos del primero le digo, Doña María, este poeta, Rafael Alberti, tiene algo que ver con usted. Silencio, pasamos el segundo, el tercero, el cuarto, se detuvo el ascensor sin que me dijera nada, pero nada. Y cuando yo estaba cerrando las puertas de dentro y ella las puertas de fuera, me dijo, Rafael es mi hermano. Fue para mí muy impresionante, porque hasta ese instante los poetas, los escritores, pues habían muerto hacia 200 años. No existía nadie de carne y hueso con quien yo pudiera relacionar la letra escrita y la literatura. Entonces, pasado un tiempo, ya me bajé a su casa y dije, Doña María, perdone que le moleste, tengo mucho interés en leer a su hermano. Usted no tiene ningún libro porque están prohibidos, no los puedo encontrar. Me dijo, sí, tengo la edición de la obra completa, publicada por Ignaudi en italiano, es bilingüe, pero no me lo estropees. Y entonces me lo dejó. Y entonces yo empecé con 14 o 15 años a leer Alberti. Y lo leí entero. Es el primer poeta antes que Juan Ramón que yo he leído entero. Por esa casualidad. Y después, una serie de años después, en el año 69, cuando yo terminé primero de carrera, había sacado buenas notas, mi padre me dijo, ¿dónde quieres? Hombre, tengo que hacer un viaje a Grecia, voy a ser filólogo clásico de Grecia y Roma. Y entonces, en aquel viaje que tenía que detenerme en Roma, le pedí la dirección a doña María de Alberti, me dio la dirección de su hermano y le escribí. Y me contestó Alberti, diciendo, estaré en Antícoli Corrado, de vacaciones, pero mi teléfono es este, le puedo recibir en vía Garibaldi en el Trastevere. Y yo llegué a Roma, le llamé por teléfono y Alberti. Claro, para Alberti, para mí, era un dios, era un hombre cuya obra yo conocía bien, podía haber escrito entonces, creo, un libro sobre él, porque me lo conocía bien, lo había estudiado a fondo, pero no lo hice. Luego volvió a España, y ya lo fui a ver alguna vez, y me dedicó a toda su obra y tal, pero para mí, digamos, en el museo imaginario de un joven adolescente de final de los años 60, Alberti, literariamente, era la mayor figura de la generación del 27, más que Guillén y más que Vicente Aleixandre. Yo luego traté mucho a Vicente Aleixandre, y se han publicado, la generación del 27 ha publicado un libro de Vicente Aleixandre que se llama Cartas a Jaime Siles, donde recoge casi toda nuestra correspondencia, vamos, la de él a mí, no la mía a él, naturalmente, que la importante es la suya. Le digo esto para que vean los ejes de casualidades, y como muchos años después, me llama por un lado Luis Suñén, que dirigía entonces el Spasacalpe, y me dice que haga una antología, que es esta, y luego me llama Jim Ferrer, y me dice, oye, Jaime, ¿por qué no haces la edición del primer tomo de la obra completa de Alberti, que llega hasta el año 30 o 31? Entonces, me metí en Alberti mucho tiempo, y me puse a hacerlo a fondo, a fondo, a fondo, tan a fondo, que como me daban mucho miedo las erratas, y no me fiaba del computer, hice toda la edición crítica del tomo 1 a mano, 1.280 páginas escritas a mano, que presenté a mano, y para que las compusieran, porque sabía que así no habría errata, aunque así, aún así hubo erratas, siempre hay erratas, pero le llevé aquello, y cuando terminó aquella operación, en la que me ayudó mucho la fundación, y la bibliotecaria que está hoy aquí, porque todo lo que pedía, pues me lo mandaban en fotocopia, o notas, o consultas, tenía que haber hecho el tomo 3, mi compañero de generación, el poeta Antonio Colinas, pero claro, Colinas me llamó muy desesperado, y me dijo, mira, yo soy un lector de Alberti, conozco la obra, pero tú has hecho un tomo 1, que es filológico, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y entonces Jim Ferrer me llamó y me dijo, oye, Jaime, ocúpate del tomo 3, y tuve que asumir una cosa más difícil, porque las revistas españolas de antes de la guerra, eran localizables, pero todas las revistas hispanoamericanas, eran bastante complicadas, y entonces hice el tomo 3, que es desde aproximadamente, Pleamar, vida bilingüe, desde vida bilingüe, hasta Roma peligro para caminantes, y eso, digamos, que me ha hecho leerlo de otra manera, como lo leí, yo he hecho dos lecturas de Alberti, una como lector y como poeta, y otra como filólogo, no siempre coinciden esas lecturas, pero lo que sí creo que podemos decir de Alberti, y lo ha explicado muy bien esta mañana, el profesor Jurado Morales, es lo que Manuel Durán definió excelentemente, y es que Alberti es un gran poeta histórico, precisamente porque es un gran poeta histórico, existen esos testimonios, digamos, contrarios y controvertidos sobre él, cuando uno solo vive en su casa, y escribe poemas, y no se mete en nada, pues lo que se estudia es su obra, pero si además de la obra, uno es un protagonista de la historia, pues entonces siempre hay claros luces, claroscuros, sombras, y de todo. Y eso es lo que le ha pasado a Alberti. Yo creo que en la obra de Alberti, que es lo que tengo que recorrer hoy, analizando más o menos aquello de él, que todavía sigue hoy interesando, yo creo que del primer bloque, de lo que se ha llamado comienzos neopopularistas, y que incluyen Mariano en Tierra, La Amante y El Alba de Lale Lín, de esos tres libros, lo que importa sobre todo, es precisamente la historicidad. ¿Por qué la historicidad? Porque Alberti, que recorre todo el XX, casi de principio a fin, el XX en realidad empieza en agosto de 1914, él nace un poco antes, no sabemos todavía cuándo termina el XX y cuándo empieza el XXI, porque no tocan un pito y dicen, hoy a las doce de la mañana empieza el siglo, eso ningún siglo ha pasado así. Pero, si ustedes se dan cuenta, Mariano en Tierra, que es un libro muy lírico, de un joven expatriado de su Cádiz y puerto de Santa María Natal, y llevado a Madrid, porque su familia se ha arruinado, y sufre allí un desgarramiento, ese joven que es Alberti, no es muy distinto de lo que le pasa a tantísima gente de esos años, entre finales del XIX y principios del XX, que debido a la crisis económica de final del XIX, pero sobre todo debido a la Primera Guerra Mundial y a la necesidad de mano de obra en las zonas industriales, tiene que dejar el campo, no solo el campo a la luz, sino otros muchos campos españoles, y trasladarse a los grandes polos de desarrollo. Esa gente que se ve erradicada de su lugar natal y que llega a Madrid, a Barcelona, de pronto se encuentra frente a un mundo que no es el suyo. La cultura que tienen, que es agraria o marinera, en el caso de Alberti, se les viene abajo. Y ese desgarro se traduce en una crisis de identidad. En el caso de Alberti, eso se traduce, como les pasará a algunos de esos jóvenes que también proceden del campo, en una rebeldía. Una rebeldía romántica, en el caso de Alberti, y una rebeldía anarquista, después en muchas de esas masas de población trasladadas a los centros de producción, porque al no ser España, entonces, un país beligerante, lo que se dedica es a vender tanto aliados como a la coalición austríaco-alemana, pues todo lo que precisa. De manera que Maerón en tierra es un libro que yo creo que todavía admitirá muchas lecturas, no sólo para los filólogos, sino también para los poetas. ¿Por qué? Porque ese neopopularismo del que se ha hablado antes, que informa ese primer ciclo de Alberti hasta 1926 o 1927, tiene el correlato histórico en esas masas campesinas desplazadas hacia los centros de producción en España. Pero también tiene su correlato, como se ha dicho, en esas conferencias de don Ramón Benéndez Pidal sobre la primitiva lírica hispánica, en toda la investigación filológica que hace el Centro de Estudios Históricos, en el libro de Enrique Zureña sobre la métrica y la versificación irregular en castellano, sobre las investigaciones que Alfonso Reyes está llevando también en el Centro de Estudios Históricos y que responden en último extremo a el espíritu regeneracionista del siglo XIX y en concreto a las iniciativas de don Joaquín Costa que se ven secundadas a final del siglo XIX por un diputado que fue ministro de Educación y persona importantísima como don Segismundo Moret. Don Segismundo Moret puso un funcionamiento que era un liberal, un institucionista, un crausista, puso un funcionamiento en España la recuperación del patrimonio nacional y el pensamiento era este, somos tan brutos que hemos perdido las colonias, de manera que hay que ser un poco más inteligente para no perder lo poco que nos queda. ¿Por dónde empezamos? Por hacer un inventario general de lo que tenemos, del patrimonio. Y ahí, un andaluz como don Manuel Gómez Moreno pues tuvo un papel estelar porque recogió todo lo que era el patrimonio de Salamanca, todo lo que era el patrimonio de Andalucía, se recogieron entonces con los alemanes en las inscripciones latinas de España, empezó un inventario de cada objeto en cada catedral, don Miguel de Unamuna acompaña a Gómez Moreno cuando van por Zamora y ven un Cristo de Marfil bizantino tirado en un corral todo lleno de cagadas, de palomas y de gallinas encima, que es una de las joyas más importantes del patrimonio artístico español y escribe el poema Corral de Muertos Unamuno precisamente acompañando una de esas expediciones. Y ese espíritu que viene de Costa lo recoge la dictadura de Primo de Rimera, que es un hombre del 98. y la dictadura de Primo de Rimera en su primer momento lo que quiere son hacer paradores nacionales, que los hace todos Primo de Rimera, en el primer momento, en el año 23-24, solucionar la guerra de África, por supuesto, pero volver a unas esencias patrias, que eso es el neopopularismo. Pero en el caso de Alberti, el neopopularismo suyo, aunque participa de ese espíritu de época, tiene una característica muy, muy particular, que es la influencia de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez dice, no hay arte popular, sino tradición popular del arte. Y ese es el punto, ese es el punto con el que entronca Alberti, el primer Alberti. Luego ya veremos cómo entronca con otro popularismo o neopopularismo, que es el de Lope, que es el que le lleva a la poesía comprometida. Pero no deja de ser interesante que cuando Alberti habla, por ejemplo, de las nanas que hay en Marineros en Tierra y también en el cuaderno de Rute, dice que las nanas son melodías monótonas y para explicarlo emplea la siguiente imagen, como el cabeceo aburrido de las barcas. Es decir, que lo que él tiene en la cabeza son unas barcas movidas por las mínimas olas que hay en las superficies planas y eso le parece a él el movimiento lírico de una nana. Pero lo que utiliza sobre todo en la parte, digamos, más neopopularista, no en la parte modernista de los sonetos que también hay en Marineros en Tierra, sino en la puramente de canciones, es el sistema referencial creado por Juan Ramón. Les voy a leer este poema de Juan Ramón que si no les digo que es de Juan Ramón todos pensarían que es de Rafael Alberti. Dice el poema de Juan Ramón Viento ilusorio de mar Calle de los marineros La blusa azul y la cinta milagrera sobre el pecho Granados en cielo azul Calle de los marineros El hombre siempre en el mar y el corazón en el viento. Esto parece Alberti porque es el Juan Ramón del que está bebiendo Alberti. Tanto es así que cuando Alberti fue a ver la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico decía aquí tiene que haber libros míos y decía no, no, aquí no que sí, que sí aquí están todos mis libros dedicados a Juan Ramón quiero verlos y los bibliotecarios le disuadían no, no, están guardados en una caja no se llegan y dijo Alberti ahí veo un libro mío y ya subieron una escalera bajaron el libro lo abre Alberti y pone Juan Ramón esto es mío 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 todo el libro está subrollado prácticamente verso a verso con todo el mío claro que Juan Ramón creía que toda la literatura era suya no es un tema solo de Alberti hasta el punto de que saben ustedes que cuando don Pedro Salinas publicó La Voz a ti de vida que es un verso famoso de Garcilaso decía Juan Ramón La Voz a ti de vida que a ti de vida a mí a mí de vida pero eso era la obsesión Juan Ramón sin embargo en este caso ven ustedes que tenía plenamente razón porque esta es la base de la que parte Alberti este es digamos el modelo literario del que parte Alberti para escribir Marinero en tierra que es uno de sus grandes libros pero por qué es un gran libro Marinero en tierra porque en el Alberti descubre lo que va a ser su sistema interior la contraposición la tensión dialéctica de un binarismo que siempre lo va a caracterizar es decir el que haya un Alberti comprometido y un Alberti no comprometido en la lírica el que haya un Alberti siempre en tensión procede creo yo claramente de aquí sin embargo pese a esa tensión que tiene el libro Marinero en tierra es un libro absolutamente orgánico que Juan Ramón Jiménez definió muy bien como un libro de exquisita sangre evaporada esta es una gran definición la que hace en la carta Juan Ramón Jiménez de este libro y lo hace y lo hace muy pronto en ese libro lo que hace Alberti es llevar hasta su máximo extremo la canción la canción de estirpe Juan Ramoniana concebida como manifestación musical y poética pero en esa canción que es una canción culta de cuño culto hay una atmósfera hay una raíz que es de estirpe popular y que tiene una filosofía implícita Concha Zardoya la ha definido muy bien cuando habla de una cuidadosa técnica formal un diestro manejo de las figuras de dicción y sobre todo una complejidad metafórica porque realmente el libro es sencillo en su exposición en su expresión no hay construcciones complicadas desde el punto de vista sintáctico o palabras raras no lo que hay es una interna complejidad metafórica que surge de esa tensión dialéctica y de ese binarismo producido por un sistema de contraposiciones duales en que Alberti siempre va a estar en Mariano Tierra la contraposición es entre mar y ciudad el mar es la libertad por eso cita a Baudelaire y la ciudad el orden impuesto la naturaleza es la libertad de los instintos frente a la naturaleza que existe el orden impuesto por la sociedad y representado en su caso por la familia y eso a que le lleva él le lleva a constituir un sistema literario el de Mariano Tierra pero que lo veremos hasta el final en toda su obra en que se produce una reificación de lo humano lo humano se convierte en cosa y una antropomorfización del mundo natural lo humano es lo natural y la cosificación es lo que produce la cultura y la civilización de manera que Mariano Tierra es un libro de Alberti que yo sinceramente creo que sí quedará quedará para que les quieran coger la canción como un punto de partida y llevarlo mucho más allá si es posible quedará para quienes crean en lo que José Ángel Valente llama el corto decir la economía lingüística la brevedad de expresión para todos esos quedará y será siempre un punto de partida muy distinto pero tengo que hablar de él es la amante la amante es un movimiento que aunque parece obedecer al mismo impulso creador tiene unas variantes con respecto a él porque como dice Ricardo Gullón muy bien de este libro no son cuadros ni siquiera bocetos sino la instantánea de una intuición significante Alberti es un poeta de instantánea aunque tiene poemas más largos siempre queda en él la instantánea se equivocó la paloma es un poema de instantánea la canción 8 del mapa trajo mi casa donde reconstruye el puerto ese es otro poema de instantánea parece casi un haiku pero esa idea del haiku que tuvieron los modernistas después de Tablada del mexicano Tablada pasan a Alberti por la forma y la composición que llamamos canción de manera que el amante ha sido descrito como un diario antes por José Jurado pero también podría ser visto como un itinerario geográfico en la misma medida en que sobre los ángeles puede ser una guía o un itinerario espiritual la amante es un libro de transición como son cuadernos de Rute y el alba del Alelí sin embargo tanto en la amante como en el alba del Alelí el neopopularismo tiene una vuelta de tuerca ¿qué vuelta de tuerca es esa? una vuelta de tuerca hacia lo trágico por ejemplo cuando él ve al carretero voy a leer el poema porque es muy claro pasa por Peñalán de Aveduero en el coche ese en que le lleva a su hermano que es representante de vinos camino desde Madrid hasta Santander y delante de él una carretera estrecha imagínense ustedes los años 20 de una carretera española no era una autopista precisamente mal asfaltada a pesar que General Primo de Rivera hizo unos cuantos kilómetros no de autopista pero sí de carretera y de ferrocarril y de pronto tienen delante a un carretero que no los deja pasar y ellos detrás intentando pasar con el coche y sin poder pasar y eso produce en Alberti lo siguiente ¿por qué me miras tan serio carretero? tienes cuatro mulas tordas un caballo delantero un carro de ruedas verdes y la carretera toda para ti carretero ¿qué más quieres? claro esta es una visión de señorito de ciudad que va por el campo y le parece aquello idínico pero ya Alberti se ha dado cuenta de que ese carretero le está mirando con seriedad y ahí empieza también el poeta revolucionario ahí empieza el poeta rebelde que todavía no sabe que lo va a ser como en el Alba Belaldí en el caso de la húngara de la cíngara donde ve esos otros seres que no son burgueses porque son bohemios que son los gitanos que van de pueblo en pueblo que son las figuras que van a aparecer tematizadas en la pintura de 1910 a 1912 de Picasso los saltimbanquis los arlequines las familias del circo todos los que están fuera de la norma social Alberti se identifica con ellas pero no sólo con ellas como después se identificará con los tontos del cine que este es el proceso que va a seguir por eso es muy unitario la obra de Alberti es muy coherente que está llena de corredores y de vasos comunicantes de unos libros con otros de unos poemas con otros hay a veces que él se adelanta y tiene que retroceder después para encontrarse a sí mismo pero también en el Alba Belaldí él descubre el acento trágico de lo que constituye el trasfondo de lo que se ha dado en llamar el drama rural algo que explotará a Lorca muy bien pero en el Alba Belaldí hay una parte en la que describe una España profunda envuelta en una tádica tradición de represión de temor de rencor y de sangre que son las tapiadas las chicas que no dejan salir a la calle las escenas en que están todas las ventanas cerradas ocultando todo eso está ahí en una forma que todavía es más lírica que trágica pero que no está diciendo no a lo trágico está intuyéndolo aunque todavía no ha llegado ahí y también en el Alba Belaldí que ya he dicho que es un libro de transición es un libro menor dentro de Alberti hay adelantos de elementos que vienen después por ejemplo hay un poema como el ángel confitero donde ya hay una parte de sobre los ángeles adelantada y hay otro poema que se llama el tonto de Rafael que naturalmente es el paso hacia los tontos del cine ese tonto que es el mismo va a tener su correlato en los tontos del cine que a mí me parece un libro extraordinario ya hablaré después salimos del neopopularismo pero vean ustedes que es un neopopularismo que ha pasado de esa tensión dialéctica entre campo y ciudad de un yo rebelde a un yo que va viendo otras realidades sociales y económicas pero todavía no políticas en cambio en el año 1929 Alberti publica Calcanto fíjense ustedes que año 1929 el año de la gran crisis económica anterior a la nuestra un año que si ustedes leen los diarios de Churchill la página y media que dedica al año 29 la leen ustedes en voz alta yo lo he hecho hace poco y mis hijos me decían que periódico de hoy estás leyendo papá no estoy leyendo lo que dice Churchill en 1929 porque es exactamente exactamente igual por eso creo yo que Calicanto el error de Calicanto no de error del libro sino el error en que ha caído la crítica con respecto a Calicanto ha sido en querer versodo la parte formal solo el gongorismo Calicanto es el libro más 27 de todo el 27 no hay nadie de todo el 27 que haya escrito un libro donde esté mejor tematizado toda la poética de el 27 es un libro en que Alberti abandona la lírica de los cancioneros de Barbieri de Palacio de Juan Ramón porque lo considera algo agotado el momento en que pasa al neogongorismo y sobre todo a un neoclasicismo que se corresponde tal cual con lo que los estudiadores del arte llaman el estilo 1925 en pintura el estilo 1925 en pintura es la estética de la dictadura de Primo Berrivela no de la primera del año popularista de llegar a las esencias patrias de la España impercedera e inmortal no, no el segundo movimiento de la dictadura ¿cuál es el segundo movimiento de la dictadura de Primo Berrivela? el segundo movimiento es la modernidad la dictadura es antigua pero solo se puede salvar políticamente si se pone un maquillaje y un rimel que parezcan muy muy modernos y eso es lo que va a hacer ¿cómo? lo hace gracias a que las arcas del Estado están llenas y están llenas porque desde 1914 hasta 1918 España no ha hecho más que exportar producir y exportar producir y exportar y los países combatientes han tenido que comprarnos y eso ha dejado las arcas del área público de tal manera que la paridad es casi con el dólar y España es la tercera reserva de oro en el mundo en ese momento sobre todo en 1927 nos parece mentira ¿no? que hemos sido alguna vez ricos bueno pues si alguna vez lo hemos sido es en 1927 claro el 27 Lorca Leisandre no salen así de pronto salen porque hay un correlato histórico específico político y económico que lo puede explicar por eso José Carlos Mayner con mucha gracia dice que la diferencia entre Unamuno y Ortega es que Unamuno ve el paisaje castellano desde un vagón de tercera y Ortega desde un hispano-suiza con chofer claro es una buena metáfora para explicarlo pero esto todavía lo ven casi en avión casi en avión ya no con coche y chofer claro la dictadura de Primo Rivera piensen ustedes que está construyendo autopistas está haciendo aeropuertos la aviación es un elemento de moda ahora hablaremos de él y de qué manera aparece en lo de Alberti es un momento en que la industrialización empieza a tener un gran desarrollo en España es el momento en que se hace la castellana y la gran vía y el edificio de la telefónica y el edificio del círculo de Bellas Artes es un momento en que Madrid parece casi Nueva York de ahí el poema Nueva York de Alberti pero claro todo eso que es nuevo en qué se basa se basa en que la retórica de la dictadura de Primo de Rivera que en eso coincide con la de los ultraístas y los futuristas es un inventario léxico de lo que los economistas llaman los bienes de equipo y qué son los bienes de equipo pues son los tocadiscos son los niquelados son los sofás de la Bauhaus son los cuerpos de calefacción son los teléfonos es el dancing es la sala de jazz es todo eso mediante lo cual los países que tenían la balanza de pago con nosotros a su favor intentan que sea a la contra intentan arreglar la deuda con nosotros dándonos lo que nosotros no tenemos y a ellos les sobra el beato sillón de Guillén las underwork girls de la máquina de escribir de Pedro Salinas todo eso entra ahí y Alberti cómo ve esto Alberti descubre en esta modernidad la parte trágica de la misma de manera que pasa pasa del lirismo de cancionero lírico completamente lírico nostálgico pero lírico a un lirismo dramático ese lirismo dramático depende sobre todo de las noticias de periódico las fuentes aquí son cigmatográficas y de prensa los poemas a las grandes aviadoras las mujeres se han puesto de moda entonces y empiezan a intentar emular al Inver cruzando el Atlántico y muchas de ellas se pierden a Niseki se enterraba en el viento del oeste es un poema a esas mujeres que desafían la velocidad desafían el espacio desafían el tiempo y desafían a la sociedad y fracasan casi siempre y Alberti se siente identificado con el fracaso de esas aviadoras pero también en Calicanto hay una mezcla muy interesante entre vanguardia y vuelta al orden piensen ustedes que en 1925 Cocteau ha hecho su orfeo que parece que es el átave de función de la vanguardia Cocteau en 1925 ha acabado con Apollinaire hasta el punto que pasa a ser muerto Apollinaire el poeta de Picasso y en España eso como se ve se ve con la vuelta a la estrofa que es un título de Gerardo Diego en un ensayo y lo que interpreta la dictadura de Primo de Rivera como la vuelta al orden la vanguardia entonces es domesticada y metida dentro de un orden y aquí Alberti que empieza coincidiendo con la pintura de Vázquez Díaz sobre la que escribe y con la de Dalí y Benjamín Palencia y Bores de pronto se pasa a esa nueva estética que están introduciendo Santiago Pellegrín y Maruja Mario lo que se llama la figuración lírica especialmente de Viñes de Cosío y de Bores pero en Cali Canto en Cali Canto aparte de esos poemas sobre la aviación aparte de esa tematización de la ciudad que no estaba hecha en España desde Baudelaire porque los mexicanos y los argentinos si habían hecho en el tardo modernismo poemas urbanos en España no los hace después de Juan Ramón Jiménez en el diario de Poeta Recién Casado los hace Alberti aquí también los hace Gerardo Diego y también los hace Salinas pero lo que se ve en el caso en el caso de Alberti no es el entusiasmo por esa modernidad sino la parte oscura de la misma por eso hay tantos elementos metálicos tanto frío espiritual en ese libro porque Alberti se da cuenta de que esa civilización industrial lo que estaba desarrollando es la cosificación el convertir al ser humano en cosa y el libro que es un muy buen libro aunque desigual tematiza eso pero siempre en ese libro habrá dos poemas aparte de las aviadoras que serán muy importantes y que todavía tienen desarrollo hoy me refiero a Placco que es un poema a un partido de fútbol pero un partido de fútbol en el que el poema es completamente realista cada metáfora que parece una metáfora es verdad cuando uno se molesta como yo hice cuando lo edité en ver las crónicas deportivas del partido hasta los colores de la camiseta la manera en que sopra el viento el minuto en que le da una patada al portero todo eso es como una crónica pero minuto por minuto ese es un texto extraordinario que Miguel Hernández imitará de inmediato cuando lee el poema en la gaceta literaria le parece aquello una gran modernidad al pobre al pobre Hernández que es un paleto perdido en ese instante en su origuela natal y escribe un poema al guardameta del equipo de su pueblo pero ese poema no es el de Placco claro Placco es un grandísimo poema épico es un poema épico que hace al fútbol Alberti y que siempre siempre será un punto de partida como será un punto de partida la carta abierta aunque termina el libro la carta abierta Alberti hace un testimonio una crónica de su propia tragedia espiritual que es la de casi todo el mundo que está viviendo en ese mismo instante que él y allí pronuncia ese respetadme yo nací con el círculo ya aparece la cinematografía como elemento por eso aunque no todo cal y canto sea un libro señero como Mariano en Tierra es un libro importante cada vez que alguien quiera hacer poesía urbana y se hizo en los años 80 en España la poesía de la experiencia lo hizo la generación del 50 especialmente con la escuela de los catalanes de Jaime Gil de Villema de Barrari de Goiti solo lo hizo cada vez que se quiere hacer poesía urbana en España tendrán que partir no de todo el libro pero sí de partes importantes de cal y canto porque Alberti ahí se adelantó muchísimo a toda su generación también de esta época porque son simultáneos es el homenaje al cine y sobre los ángeles empezaré por sobre los ángeles que ya se ha dicho que todo el mundo cree que es tal vez el mejor libro de Alberti yo no creo que sea el mejor libro de Alberti creo que es uno de los mejores libros de Alberti desde luego es el libro más complicado y difícil de los suyos como dice Díez de Revenga y a la vez es la cima de la lírica temprana de Alberti digamos que la lírica de Alberti empieza a tener un momento alto con Mariano en tierra y otro momento altísimo con sobre los ángeles pero sobre los ángeles lo que expresa sobre todo es la crisis de un sujeto que como ya le pasaba en Mariano en tierra pero de otra manera acaba de perder su paraíso ¿cuál es el paraíso que pierde Alberti en Mariano en tierra? el del puerto de Santa María y la bahía gaditana ¿cuál es el que pierde en 1929 con sobre los ángeles? el que le acababa de constituirse como poeta y como pintor en esa España vanguardista y avanzada claro que hay una crisis amorosa que no sabemos muy bien si es provocada por Victoria Amado la hermana de José María Amado que luego fue director de litoral o por Maruja Mayo por cualquiera de las dos no nos importa no hay que consignar ahí los nombres y apellidos de todas las amantes ¿no? Alberti de todas maneras podía fechar las cosas diciendo esto hace tantas mujeres pero eso no lo escribe porque es un caballero y no va a contar todo en las memorias pero vamos hay ratos que se pueden que se pueden reconstruir ¿no? pero sobre todo sobre los ángeles lo que destaca es lo que Solita Salinas dice muy bien que toda la trayectoria de Alberti es una continua búsqueda del paraíso de los paraísos perdidos pero verán ustedes que esos paraísos de Alberti van siempre variando son muchos paraísos no es uno solo pero de todos todos y cada uno de ellos él se va a sentir excluido se va a sentir desterrados pero así como en Mariano en Tierra el paraíso era muy concreto y en Calicanto también en Sobre los Ángeles el paraíso que ha perdido no es uno sino todos los paraísos posibles a la vez de ahí el pesimismo dramático del libro y de ahí que tematice todos los modos metafísicos de ser es un libro entre cielo y infierno por eso se llama Sobre los Ángeles porque los ángeles son seres intermedios entre el cielo y la tierra no son ni del cielo ni de la tierra y por eso Alberti los utiliza ya lo inespacial que es una característica de Sobre los Ángeles se contrapone a la espacialidad urbana que caracterizaba Calicanto pero el libro además está lleno de beckerianismo se ha dicho que es surrealista el libro yo creo que es más beckeriano que surrealista o es surrealista en la manera en que Becker pudo serlo Los Ángeles como ha dicho Kurt Spahn representan o son objetivaciones líricas de estados de año eso es lo que hace Alberti y en Sobre los Ángeles descubre algo que es de su herencia jesuítica y que es otra cosa que habrá que estudiar en el futuro de qué manera la educación recibida en los jesuitas determina la obra de Rafael Alberti porque lo que hace son exámenes de conciencia y composiciones de lugar esto es lo que hace sobre todo sobre Los Ángeles pero no ha sido estudiado todavía desde ese punto de vista tiene una relación enorme con Quevedo y con una obra de Alberti del teatro yo creo que el teatro de Alberti todavía está por descubrir me parece muy importante el teatro de los años 20 y 30 que es el hombre deshabitado es tan íntima la relación de Sobre los Ángeles con el hombre deshabitado que podríamos decir que Sobre los Ángeles es un libro que tiene estructura de auto sacramental parece un auto sacramental en el que se produce un vaciamiento anímico absoluto y se expresa el correlato de la ausencia de sí por parte del sujeto que es un sujeto sin ningún interior es un sujeto convertido en una habitación vacía de la que se han arrancado y quitado todos los objetos todos los muebles y todo cuanto constituía su propio yo de ahí que la sensación que el libro nos produce es de profunda angustia y desesperación alguien lo ha calificado y yo creo que muy bien como una radiografía psíquica lo que nos lleva a pensar en unos poemas primeros de Alberti escritos cuando le diagnostican una adenopatía iliar con infiltración en el lóbulo superior del pulmón derecho que lo lleva a la sierra de Guadarrama donde escribe unos poemas que él llama poemas radiográficos ese momento en que los rayos X están de moda y los rayos X han entrado en la poesía gracias a un poeta alemán que era médico que se llama Gottfried Ben que es el primero que lo mete en la poesía e imitándolo a él porque ha estudiado en Alemania el onubense Rogelio Buendía un poeta ultraísta introduce también el neumotoras y los rayos X en la poesía pero Alberti lo que la idea de radiograma de radiografía se le queda dentro y hace una radiografía de su crisis religiosa amorosa estética y social a la vez en sobre los ángeles por eso como ha dicho Vivanco es un gran libro de oposición al mundo pero no solo al mundo es un gran libro de oposición a todos los falsos valores que rigen el mundo Salinas pudo describirlo al presentarlo en la residencia de estudiantes como un terrible drama interior y ese terrible drama interior que es sobre los ángeles sobrepasa ya la dimensión del propio Alberti y se convierte en un testimonio de la gran crisis espiritual de finales de los años 20 y principios 30 en todo el mundo occidental por eso su carlato mejor es The Hollow Men Los hombres vacíos de T.E. Eliot ahí Alberti que no ha leído a Eliot porque Neruda si lo había leído pero Alberti no cuando escribe esto todavía no en 1930 si se publica Westland en español en traducción de Algen Flores en la imprenta Cervantes de Barcelona pero en este momento todavía no se ha publicado de manera que Alberti y este es un valor que hay que marcarle a su favor es un gran intuitivo tiene un olfato extraordinario para saber hacia dónde van las cosas y para ir siempre el primero hacia dónde esas cosas van eso nadie se lo podrá negar nunca Alberti y el sujeto la persona que habla la persona poemática de sobre los ángeles es alguien que ha olvidado las normas como dice un verso y ese olvidar las normas impuestas por la sociedad lo ha convertido en un desterrado de la misma por eso y esto es muy interesante verlo el yo va vaciándose hasta que es sustituido por un nadie que es a lo que llega el libro y precedido de una serie de poemas en que el sujeto dice yo era yo era yo era porque ya no es precisamente yo era es una cuestión gramatical importante que después de la guerra los republicanos cuando eran interrogados la policía franquista le preguntaba ¿usted qué era? si uno decía yo era alférez yo era médico estaba perdido porque claro había dejado de ser eso lo cuenta muy bien Julián Marías en sus memorias Julián Marías ¿usted qué era? y Marías se da cuenta del truco lingüístico dice yo soy licenciado en filosofía y letras dice Marías con lo cual pasa de lera a lés y en ese momento se autoafirma pero la anécdota de Marías en sus memorias viene muy bien para explicar el contenido de esos poemas de sobre los ángeles que dice yo era yo era donde está de manera muy clara esa sensación de pérdida como está muy claro Quevedo Calderón Becker y Baudelaire esa es la mezcla nada de surrealismo francés Alberti lo dijo muchas veces y tenía toda la razón que más barroco que la temática de los cinco sentidos que llena todo el libro cinco tal cinco tal cinco tal que más beckeriano que la rima 61 de Huespe de la Niebla que recorre todo el libro además por si fuera poco hay una identificación absoluta entre el sujeto poemático y real Alberti con el poeta sevillano Becker basado en tres elementos que los dos son andaluces aunque aquel sea sevillano que los dos tienen un apellido que no es español ni andaluz en el caso de Becker y en el caso de Alberti que los dos son pintores de vocación y que los dos son poetas y que encima son pobres porque claro el Becker de su momento no nada en la abundancia y el Alberti del año 29 tampoco porque ha llegado y lo dice muy bien sus compañeros o son hijos de familia bien o han ganado una oposición y él no eso lo dice muy bien Alberti y en su artículo publicado en el Sol el día 6 de septiembre de 1931 titulado Miedo y vigilia de Gustavo Adolfo Becker uno puede ver muchos de los miedos y vigilias de Rafael Alberti de Sobre los Ángeles entre ellos la figura del Dandy convertido en héroe artístico que es lo que después hará con los tontos del cine exactamente la misma combinación porque Alberti una vez encuentra un modelo lo explota y lo sigue hasta el final de manera que si por un lado sigue tematizando la nostalgia de un mundo puro que ha perdido y un paraíso a eso se añade ahora un elemento nuevo la pérdida de la propia identidad que eso no aparecía en él antes pero esa crisis de sujeto que sufre del hablante se convierte en una crisis de lenguaje y esa crisis de lenguaje altera por completo el sistema de representación lingüística que hay en el libro Belverde explica muy bien cuando dice la destrucción verbal de la realidad el caos formal resulta ser un proceso creativo que conduce al autodescubrimiento por eso dice Alberti mi alma sin saberlo se perfecciona y ahí por influencia jesuítica que los jesuitas toman de la meditación de los estoicos para hacer sobre ellos ejercicios espirituales el yo se convierte en objeto y sujeto de sí mismo y eso y es otro mérito de Alberti tiene mucho que ver con los temas que la pintura metafísica de la época y la fotografía de la metafísica de entonces está llevando a cabo piensen ustedes en Llorio de Quirico por ejemplo que tiene un ángel geométrico y no es una casualidad un ángel y geométrico el infierno para Alberti parece una enfermedad psíquica de la que deriva una experiencia trágica y dice cada individuo es su propio infierno y aquí es donde aparece Gambo una temporada en el infierno de Gambo que Alberti sí lee entonces sí lee entonces porque se encuentra con don Antonio Machado que era catedrático de francés no sabemos el francés que sabía Machado solo sabemos que era catedrático de francés y se encuentran en un café y le dice están hablando de que está leyendo y dice Alberti que está leyendo Gambo y pone el libro allí sobre la mesa y cuando ya se va Alberti se da cuenta que Machado ha apagado cigarro puro que estaba fumándose encima de la tapa del libro de Gambo lo cual es una manera de diálogo pero piensen ustedes que el surrealismo en España aunque este libro pueda ser llamado surrealista muy entre comillas yo creo que es más bequeriano que surrealista el surrealismo en España es la respuesta literaria o poética a la crisis sociopolítica que sufre la dictadura de Primo de Rivera que en Primo de Rivera aparece con mañero en tierra y muere con sobre los ángeles porque automáticamente después viene la dicta blanda y Berenguer y luego la república de manera que esa primera fase de Alberti la que va desde el neopopularismo hasta hasta sobre los ángeles si ustedes quieren hasta sermones y moradas aunque yo creo que los sermones y moradas hay que dejarlo aparte de momento es una crónica de la sociedad española de la época de la dictadura primo-riberista por eso he dicho como dijo ya Manuel Durán que Alberti es un gran poeta histórico yo creo que el más histórico de toda su generación claro que hay una escritura automática pero muy modelada claro que le ha podido llegar por Hinojosa o por Larrea según dice Cernuda el conocimiento de los surrealistas desde luego el surrealismo de Alberti no es el de Alessandre no es el de Cernuda no es el de Prados es otro surrealismo y porque se caracteriza el de Alberti se caracteriza por la ruptura del código lingüístico pero porque rompe el código lingüístico Alberti porque al romper el código lingüístico lo que está rompiendo es el código social el código del poder social por eso es un libro pre-revolucionario y un libro en el que intenta evitar realidades así como Calicanto está lleno de realidades sobre los ángeles es inespacial frente al espacio urbano de Calicanto porque evita objetos y realidades busca objetivar estados de conciencia estados espirituales pero la importancia de sobre los ángeles es precisamente su historicidad por eso Boura dice que es un libro que tiene un lugar importantísimo en la poesía del siglo XX porque Alberti ahí lo que está haciendo es profetizar es una profecía de la catástrofe claro se publica paralelo a la crisis económica del XXIX y no deja de ser interesante que una de las fuentes literarias de ese libro sean los profetas de la Biblia Ezequiel Isaías está lleno el libro de literatura espiritual y eso representa el otro lado de la modernidad el influjo de los poetas bíblicos de manera que hemos visto como Alberti en siete u ocho años ha ido evolucionando del neopopularismo al vanguardismo y al primitivismo por eso Juan Ramón Jiménez hace una caricatura lírica de él en la García Literaria de 1930 y habla de que va vestido con trajes antiguos y de última moda dice Juan Ramón llegamos así a Sermones y Moradas que es un libro muy importante que precisamente porque no se publica hasta el 35 no tuvo en su momento la trascendencia de vida pero que para el futuro para cualquier poeta en español que quiera hacer hoy o mañana o siempre poemas en prosa que no sean los de los modernistas hispanoamericanos sino otra cosa tendrá que partir de Sermones y Moradas un libro cuyo título se inspira directamente en Santa Teresa y un libro en que se produce una emancipación métrica una polifonía enunciativa y en el que la metáfora como ha dicho Zoraida Escandel está por encima de los límites lógicos de la representación y en el que la frase ha sustituido a la estrofa hasta este momento al verte incluso en sobre los ángeles ha funcionado sobre la estrofa ahora ha roto con la métrica hay versos hasta que podríamos contar de 30 o 35 sílabas y ha sustituido la estrofa por la frase pero incluso dice habla de la mala idea de Dios en un momento el libro es místico pero en sentido contrario habla de la mala idea de Dios un verso interesante y el sujeto que habla en él se dice a Dios de todas las maneras es un lenguaje negativo pero un lenguaje negativo que sigue como norma el monólogo interior no de la novela de Joyce sino de la cinematografía del cine y este es el punto en que enlaza precisamente con lo que podemos llamar otro gran libro todavía con mucho futuro con poco presente pero con mucho futuro que es yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos que es un verso de Calderón de la hija del aire pero vean la relación con el cine que se produce gracias a Maruja Mayo Maruja Mayo es una gran pintora uno de sus cuadros lo compró André Betrón precisamente Espantapájaros uno que tiene un mismo título que un poema de Alberti de la época Alberti cuando le preguntan por el libro de los tontos del cine dice que va a ser publicado con ilustraciones de Maruja Mayo con la que tiene entonces una relación sentimental claro que ya tuvo muchas también tuvo con Miguel Hernández una primera mujer que conoce carnalmente Miguel Hernández en su vida es Maruja Mayo y eso está documentado pero Maruja Mayo yo vi una entrevista con ella que le hizo una periodista bastante novata y le preguntó en televisión en el canal 1 se dice que la primera mujer con la que se acostó Miguel Hernández fue usted ¿es verdad eso? Maruja Mayo tenía ochenta y tantos años y Maruja Mayo contestó maravillosamente dijo Maruja Mayo mire me ha costado con tantos hombres que no recuerdo si con Miguel Hernández también que era una gran respuesta a una pregunta tan absurda como aquella pues Maruja Mayo en los años en los meses estos más que años en que está con Rafael Alberti está haciendo una serie que se llama Verbenas y sobre todo otra que se llama Estampas Cinemáticas esas estampas cinemáticas son las que tienen su intertexto y correlación literario-poética en los tontos del cine mudo de Alberti pero es que la simbiosis con Maruja Mayo llega tanto que igual que da la conferencia sobre lo popular en el arte a partir de Lope en Berlín en el año treinta y uno o treinta y dos Alberti Maruja Mayo publicará mucho después un trabajo en prosa que se llama Lo popular en la plástica española a través de mi obra 1928 1936 vean ustedes que es total lo popular y las estampas cinemáticas los dos un acto sí surrealista o que podría ser interpretado como surrealista es aquel que protagoniza Alberti el 10 de noviembre de 1929 en el Liceo Club Femenino donde va a hablar a la mujer de Ortega y a la mujer de Pérez de Ayala y a toda esa sociedad madrileña culta y es no y entonces se disfraza Alberti dice a su hermana te lo quieres pasar bien vente esta tarde conmigo que te vas a reír y da la conferencia esa de Palomita y Galápago donde va vestido de payaso con unos zapatos muy grandes un pantalón muy ancho una chaqueta raída un cuello un cuello blanco suelta por allí unos ratones que hacen que las señoras den gritos y corran y dispara incluso cinco tiros al cielo para que sea un acto surrealista de verdad pero un testigo extraordinario del acto como es Ernestina de Champurcin cuenta que la gente no se dio cuenta de lo que era el acto de Alberti pero ella lo define como una perfecta imitación cinematográfica era un tonto del cine era Charlotte era el gordo y el flaco era Landon era Harold Joy o Turpin el que estaba haciendo allí una escenificación pero por qué le interesaban esas figuras del cine cómico Keaton Joy Landon Chaplin el gordo y el flaco a Alberti porque veía en los tontos del cine lo mismo que Baudelaire había visto en los dandys del siglo XIX una verdad poética y en esos poemas que son poemas representados que es una cosa muy importante es lirismo dramático cada vez más importante en Alberti que le llevará después a los poemas escénicos practica una técnica del collage convierte el poema en espectáculo el poema ya no es una cosa solo que se ve el poema es un espectáculo en sí mismo y allí Alberti critica a la sociedad burguesa que identifica al tonto por su indumentaria que juzga a las personas por su manera de ir vestida y de pronto los cómicos se convierten en las antifiguras del mundo burgués ¿por qué? porque son superiores esos tontos del cine a todo el público que se quiere reír de ellos son moralmente éticamente superiores esos tontos a aquellos que se quieren burlar de ellos esos textos están llenos de fragmentarismo y se parodia en ellos no figuras sino conductas y se realiza en estos textos una relativización del falso orden burgués y desenmascara su supuesta coherencia lógica después del año 28 29 es cuando se produce lo que podríamos llamar la radicalización estética de Alberti que le lleva a una poesía todavía no revolucionaria pero si subversiva y a partir del año 32 en Berlín con el incendio del Reichstag que él contempla es cuando se produce el cambio realmente en la correspondencia con Cosío esto está muy claro ese es el momento en que Alberti conoce el objetivismo y la nueva objetividad la Noyes Angeligkeit de Beja y es el momento en que conoce la obra de Piscator con la cabaretística de Berlín y el momento en que conoce la obra de Berej y por eso es el único poeta en España que ha hecho poesía cívica y social de verdad toda la poesía social de la posguerra es es muy mala ¿por qué es muy mala? porque no se plantea el problema ni de la elocutio ni de la inventio ni de la dispositio y Alberti sí se lo plantea y Alberti sí lo soluciona por eso la poesía política subversiva y social de Alberti es mucho mejor que toda la que se va a hacer después de la guerra y es uno de los puntos que aunque sean muy criticados en él a mí me parece que tienen todavía más futuro lo grande de este Alberti del 32 es que sabe oler a Speiscator sabe enterarse de la Noyes Aglizcai de Béjar sabe enterarse de Berej y dice ¿yo dónde tengo esto? porque Alberti es un poeta con tradición Alberti es un poeta que sin tradición no hace nada ¿y dónde lo encuentra? lo encuentra en Lope y llama a Lope manavero de lo popular y expresión poética y política como reflejo histórico del tiempo eso se ve en el poema contra Gil Robles ¿no? que es un poema político excelente de panfleto pero excelente llama a Lope glosador de sucesos y dice que lo que le interesa es el Lope humano sin teologías que vea ascender un mundo y hundirse otro esa es la sensación que tiene Alberti en el año 32 que hay un mundo alburgués que está hundiéndose y que hay un mundo al comunista frente al mundo fascista o nazi que está surgiendo dice el Lope que está vivo en nuestro más nuevo concepto de la historia fíjense ustedes si es histórico e historiográfico a la vez Alberti mucho más que el resto de sus compañeros de generación ya en el año 29 quiere ser poeta en la calle frente al poeta tumbado que es como llama el aleisandre o frente al poeta de torre de marcil que le parece Juan Ramón Jiménez y ya en el 31 dice que su obra está al servicio de la revolución española y del proletariado español es cuando empieza de verdad la poesía política con su libro Consignas porque elegía cívica está y no está ahí pero vean que ese es un momento en que Alberti como el personaje poemático que habla en sus textos sufre una expatriación y un exilio interior miren esta declaración de Lorca en una entrevista de 1932 dice Lorca ahí tenéis el caso de Alberti uno de nuestros mejores poetas jóvenes que ahora luego de su viaje a Rusia ha vuelto comunista y ya no hace poesía aunque él lo crea sino mala literatura de periódico esto dice Lorca sobre el Alberti de esos años luego rectifica tres años después Lorca dice no, no, admiro mucho que hace pero lo digo para que vean en qué soledad está en ese momento Alberti eso no se considera que se cree que toda la poesía del 27 de pronto se hace revolucionaria no, no es Alberti el que hace poesía revolucionaria pero lo hace a partir de la poesía alemana esto es muy importante verlo entre el año 31 y el 35 como advierte muy bien José Ángel Valente Alberti tiene que cambiar toda su poética su propia noción de poesía su propia idea de la composición y encuentra en la poesía política nada menos que un método por eso aunque en la poesía de la guerra civil hay de todo y hay más malo que bueno en los dos lados hay cuatro poemas de Alberti que pase lo que pase serán siempre excelentes textos para cualquiera sea su ideología que sea para cualquiera que sea un lector de verdad que son Madrid y Otoño a las brigadas internacionales galope y nocturno esos son cuatro textos líricos de una altura realmente insuperable sí Madrid y Otoño a las brigadas internacionales galope y nocturno con la con la llegada de de la república y la guerra sobre todo Alberti saca dos libros de los cuales uno yo creo que tiene interés histórico pero solo histórico que es el poeta en la calle en cambio de un momento a otro me parece que es una poesía con futuro porque es una poesía en la que el Alberti más literario deja ese registro y pasa a ser un Alberti coloquial de un momento a otro es poesía coloquial que adelanta muchísimo el coloquialismo de toda la generación del 50 y el subtítulo del libro poesía historia ya nos indica lo que quiere ser yo creo que la vida bilingüe de un refugiado español en Francia que es un diario un dietario casi es un libro de urgencia al que no le concebería demasiado interés salvo el de ser una muestra inicial de su poesía en el exilio pero en cambio entre el clavel y la espada hay dos textos uno de ayer a hoy que me parece muy importante porque de ayer a hoy tiene que cambiar el código y de pronto quiere volver a su poesía anterior a la guerra civil ese es un texto que es una poética es el nuevo Alberti el Alberti salido de la guerra que quiere volver a otro estadio que ya no puede ser el anterior y lo sabe y que dice poeta por ser claro no se es mejor poeta por oscuro poeta no lo olvides tampoco esta es una gran definición de un hombre que ha pasado por todos los códigos y por todos los registros luego viene después de Pleamar que es un libro complejo porque no está resuelto en su estructura es un libro que aglutina diferentes decires viene otro dos grandes libros de Alberti a la pintura que recoge la huella de Darío de transposiciones pictóricas y de Manuel Machado de Museo y de Apolo y que se caracteriza por lo que Guillermo de Torre llama Onoma pinturas y en ellos cada poema es un recuerdo un retrato un análisis y una interpretación podría haber sido un libro absolutamente frío y sin embargo es un libro de grandísima emoción ¿por qué? porque en él prima sobre todo lo autobiográfico y lo mismo sucede con retornos de lo vivo lejano que yo creo que es otro de los grandes libros de Alberti a los que hay que volver y que también tuvo mucho influjo sobre la generación del 50 la hora marítima inspirada en el título de Avieno es una transposición a términos poéticos y mitológicos del libro de don Antonio García Bellido los españoles hace 2000 años que había publicado Spasacalpe entonces y como aparecía ahí la bahía de Cádiz mitologizada a él podía unir esos dos puntos que eran nostalgia y cultura y plasticidad a la vez poemas de Punta del Este contiene de nuevo una inmersión en una de las posibilidades del poema en prosa y Buenos Aires en tinta china a mí siempre me ha parecido un libro muy admirable es un libro al que le ha dedicado poca atención la crítica y sin embargo es un mapa impresionante de Buenos Aires vuelve a ser poesía urbana vuelve a ser cal y canto en parte pero en positivo y no en negativo y desde luego lo que demuestra es la gran capacidad plástica y lingüística del brillantísimo Rafael Alberti muy diferente es baladas y canciones del Paraná donde vuelve la nostalgia pero no solo la nostalgia vuelve a la canción inicial vuelve a marinero en tierra vuelve a esa lírica de carácter que podemos llamar popular voy a detenerme aquí porque he abusado mucho de su tiempo pero eso no quiere decir que los otros libros no sean interesantes yo creo que de los que siguen el más importante es Roma peligro para caminantes y unas partes ya se ha dicho esta mañana de fustigada luz donde hay una aproximación a lo que en la poesía de los años 80 era no solo la poesía visual sino también el minimalismo poético y la poética del silencio de manera que Alberti es un poeta del siglo XX pero también debe y puede serlo del siglo XXI no en toda su obra pero en muchísimas partes de ella porque al fin y al cabo la historia literaria que es la base de toda creación es un continuo zapping cada generación hace una lectura y hace un zapping de todo lo anterior pero la obra de Alberti tiene tal amplitud de registros desde la poesía lírica la poesía estrófica la poesía amorosa la poesía de nostalgia la poesía plástica la poesía política la poesía de rebeldía la poesía social que es muy difícil que en su obra no sigan bebiendo todas las generaciones futuras muchas gracias aplausos